Música 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 Hola gente, bienvenidos a un nuevo video Blalalala Bienvenidos a un nuevo video Soy Laitai, que estoy con ¿Pero qué hay? Y Pati Yuri Vamos a ver el trailer de la nueva película de Dragon Ball Super, la de Broly Y si Como se imaginaran ellos no son ¿Tú sí? El no, digo al revés Elle Elle por favor Elle Elle Bueno ella ¿Nunca ha visto Dragon Ball? Así que Por lo menos ella y yo Si estamos Si traumados por Dragon Ball Entonces yo sí vi toda la serie Y vamos a ver Pues a ver que show Así que vamos a empezar Deja a ver si quiero decirlo desde aquí Dice Gókul Gókul ¿San va a nace? Gókul Gókul ¿Has ¿Es eso? Ha ¿Es ese DJ ¿Vocami? Ah, pero mi hermano está, o no puedo creerlo. Es lo cierto. Hijo, blanca. ¡Yere, bro! ¡Ay, güey! ¡Ese rollie si se puede ver! ¡Doradito! 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 Bueno, también el... ¡Aaah! ¡Esto es tan malo! ¡Aaah! 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 Tengo la piel chinita O sea, no te sé Se volvió chinita De hecho Va a salir Veguetita rojo Sí, es lo que estaba escuchando Va a salir Veguetita rojo Estoy así como de Es un vellito rojo también Podría Hijo de la niña Yo siento que van a tener que meter a Vegito Al menos pelear contra Roly Es que lo malo para Para Vegito es que necesitarían los Potara Y no estamos en Dragon Ball Heroes Para que May lo saque milagrosamente de su bolsillo Porque en el trailer Ya estaba en Blue Y este Roly ni siquiera se transformaba Es que están poniendo Al ¿Cómo se llama? Al Roly En estado legendario al nivel del Blue Entonces si está Si está pesado Es un ganchito Toco madera Chocolata Va a estar bien Va a estar buena la película ¿Qué esperas de ella? ¿Qué esperas de ella? ¿De la película? ¿De la película? La verdad Estoy emocionada La animación se ve bien fregona Me encantó Cómo los dibujaron Cómo se ven más finitos Cómo que recuperaron el estilo De Dragon Ball Z Pero como que adecuándolo más A lo de ahora A lo que hay A lo que está saliendo ahorita Me gustó mucho el dibujo La verdad La verdad Que hay ando chocándonos A Broly Es así como de Ah Sí Estoy así como de Ah ¿Directo a Cora? A mi cocorito Es que ni siquiera El corazón Es así como que Al alma Completito Al alma A toda la obra Pues ya es que Broly Era un personaje Bien conocido O sea que en todos Mis recuerdos Y al fin es Caballero Digo Es canon Tenía que hacer el chiste Pero no lo quise terminar Pero bueno Se va a ver Muy muy buena Se ve muy buena Se ve muy buena El trailer Espero que no me decepcione Como las otras dos Espero que no Porque se ve Se ve más Como que Con trama Un poquito más fuerte Es Broly Es Broly Es Broly Ya Broly vende ¿Tú cómo la ves? ¿Qué opinas? Perfecto Muy buena Va a ser buena Va a ser buena Y apuesto que va a salir Broly No sé cómo Pero yo sí O al menos O al menos Que hagan canon A Bogeta ¿También? Ya sería mucho canon Pero estaría perrón Simón opina Igual que nosotros Sí Pero bueno gente Déjenos opiniones ¿Qué opinan? ¿Quién va a salir? ¿Si va a salir Vegito? Vegito Es depende de la producción ¿Qué piensan? Vegito Bogeta Ninguno Este Ninguno Piensan que Ultra Instinto Piensan que No sé que salga Ultra Instinto ¿Chance Goku puede alcanzar a Este A A Vegeta En el siguiente nivel En el último De torneo En el más azulito En el más azulito En el Blue 2 ¿Chance Es decir Puede salir? Pero no El Ultra Instinto No creo que salga No ¿Quién sabe? Porque acuérdate Cómo batalló Con Jiren Chances No le ayuda A perfeccionar El Ultra Instinto Porque lo que quieren Hacer es ¿Qué fue lo que Dijeron al principio Del trailer? Que si querían Superarse ¿No es así? Que lo consigues Vegito Entonces También Pero bueno Bueno Todo lo que piensan Que saben Comenten Aquí abajito Pero bueno Sus opiniones Si les gustó El video No olviden Darle like Compartirlo Suscribirse Si no lo han hecho Activar la campanita Si no les gusta Ya saben Doble like Dislike Ah si Doble dislike No pues Sorry Pero bueno Gente Este Nos vemos En el siguiente video Bye 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 Oh shit Que video tan corto